Creo que es muy importante poder vender a nuestros jóvenes una capacitación con la salida laboral inmediata, potenciar todo lo que es el funcionamiento de nuestras escuelas técnicas, así como días atrás firmamos convenios para que el Ministerio de Producción, de la Industria, puedan ir en auxilio a la capacitación de nuestros alumnos de las escuelas agrotécnicas y escuelas EFA de la familia agrícola, hoy las escuelas técnicas están teniendo una participación muy importante, así que los sentimos contentos porque vemos un compromiso de nuestros docentes, de nuestros alumnos, vemos el compromiso de los trabajadores de la Dirección Provincial de Energía, que lo resaltábamos aquí, que es fundamental para que estos objetivos se puedan alcanzar. Inversiones importantes que van a llegar tanto para el área capital como para el resto de la provincia. Sí, las inversiones son importantes, son 650 millones de pesos, de los cuales 250 se van a tener a la ciudad capital, aquí se ha explicado el plan de obras para la capital, algunas ya se están haciendo, y creo que día a día vamos a tener una mejor generación y distribución de energía, no solo en la capital, sino en el resto de la provincia. Destacaba el vínculo con Nación y decía también que no se puede recuperar el tiempo perdido, pero nos instaba a no bajar los brazos en materia de obra y infraestructura. Por supuesto, el tiempo perdido, o mejor dicho, no el tiempo perdido, el daño que nos causaron a corrientes fue extraordinario, pero no obstante eso, no bajamos los brazos y aquí están los resultados.